¡Hola gente del mundo! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Heidi Ter y hoy estoy enfadada. Bueno, más que enfadada, tengo muchísima curiosidad en saber por qué cuando cumples los 30, empiezan a preguntar, bueno, ¿y para cuándo los niños? Quiero reivindicarme. Siento que la sociedad me presiona para que yo sea madre. Entre 30 y 35 hay que ser madre, si no... ¡Ah! La frase es que se te pasa al arroz, que me estás llamando vieja. Ajá, gracias. La avalancha de preguntas sobre cuándo vas a ser madre, cuando les dices, no, es que yo ahora mismo no me apetece y no sé si me va a apetecer algún día. Es como, ¡ah! ¿Necesariamente tengo que casarme y tener hijos? No creo que sea una obligación. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer las mujeres. De hecho, si yo decidiera no tener hijos nunca, no los tendría y ya está. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar ciertas cosas por tener esa responsabilidad y no por eso somos menos personas o menos mujeres o malas personas. A mí me han llegado a llamar egoísta por decir que no quiero ser madre. De momento, porque nunca se sabe si más adelante te va a surgir ese instinto maternal. Es que a mí no me apetece pasar por el embarazo, por las estrías, por la lactancia, no poder tomar un medicamento si me duele la cabeza, despertarme de madrugada porque el niño llora y llegar al trabajo con unas ojetas hasta aquí. Yo no hago daño a nadie y molesto a los demás. Tengo mi forma de pensar. No creo que ese sea un motivo para señalarme. Yo lo único que quiero decir a esas mujeres que están como yo, que no hay ningún problema. Que con vuestro cuerpo decidís vosotras. Y si tenéis pareja que sí que quiere ser padre y os pone contra la espada de la pared, pensarlo muy bien antes de tener un niño solo por no perder a la pareja. Porque a lo mejor por ceder y tener ese niño, a quien pierdes es a ti misma. Y no hace falta perderte a ti por retener a nadie. El que no quiera estar contigo tal y como eres, no merece la pena estar a tu lado. Un beso para todas esas mujeres que pasan de los 30 años y no quieren ser madre. Y un beso para todas aquellas que llegando a los 38, 39, 40, se les despierta en su instinto maternal y decidan ser madre. Porque hoy en día se puede ser primeriza incluso a los 40. Chicas del mundo. Mujeres del mundo. Señoras del mundo. Seamos libres. Si queremos ser madres, seámoslo. Pero si no queremos serlo, no lo seamos por presión de la sociedad. Espero que os haya gustado el vídeo y compartirlo para que todas esas mujeres que no quieren ser madres se sientan identificadas con estas palabras que estoy diciendo y dejen de sentirse presionadas. Porque tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Que ser padre no es cosa de risa. Un beso muy grande y me despido hasta el próximo vídeo.